Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a realizar una punta coreana. Voy a retirar la luneta y vamos a cerrar por completo la forma para escultura en la punta y la vamos a llevar cerrada hasta el largo que tú vas a dejar la uña. Por ejemplo, si la vas a dejar en el número 3, ciérrala hasta el 3 y medio. Si la vas a dejar hasta el 4, ciérrala hasta el 4 y medio. Recuerda que siempre debes de dejar la uña medio número más larga de lo que la quieres para que al momento de limar tengas un margen de error que te pueda ayudar a que no termines con las uñas más cortitas de lo que esperabas. Una vez que realizamos los cortes en borde libre, vamos a colocar completamente recta la forma para escultura. Este tipo de punta no lleva la forma elevada ya que podría dar la apariencia de que está mirando hacia arriba y no queremos eso. Por lo tanto, después de haberla colocado completamente recta, vamos a utilizar la luneta que habíamos retirado para utilizar como soporte en lo que es la pestaña superior que está abrazando al dedo. Si te estorba un poquito puedes cortar como yo con la tijera para que te deje libre el área de cutícula. Voy a utilizar un acrílico cover para realizar la punta porque voy a trabajar encima gel painting para dar color a la uña. También puedes trabajar con acrílico cristal o con cualquier acrílico base para trabajar lo que es la estructura de la uña antes del color. Voy a colocar una perla de tamaño mediano a grande y comienzo a presionarlo del faldón, o sea de los laterales hacia el centro de la uña para ir alargando el producto y que nos vaya quedando una uña en forma como de piquito. Los faldones de esta uña son semi redondos, no son completamente rectos y la punta no termina completamente puntiaguda. Si va como en forma de conito o de piquito pero todo es de manera muy suave. Voy a colocar ahora una perla más grande en lo que es el área de cutícula y desvanezco hacia la punta para dejar formado un ápice muy ligero. Esta uña no lleva un lápice tan marcado, es un poquito más plana en esta zona del lápice y es un poquito también redondeada en toda la superficie de la uña. Voy a colocar una tercera perla para emparejar el grosor de la punta y voy a esperar a que seque por completo para comenzar a dar limado. Una vez seca la uña vamos a retirar la forma para escultura presionando de ambos lados y jalando hacia el frente para evitar lastimar a la persona. Vamos a limar con nuestra lima cebra 100-100 y lo vamos a hacer de lado a lado, o sea de izquierda a derecha por toda la superficie de la uña, desde cutícula hasta la punta. Esto va a ayudar a reforzar todavía más esa parte que yo te digo que es como semi redonda mirándola de perfil. Ahora los faldones no son completamente curvos ni son completamente rectos, es un punto medio. En cuanto termines de limar los faldones te aseguras de quitar el filo a la punta para dejarla ligeramente semi redonda. Ahora es muy importante que revises el grosor de tus faldones, esto lo vas a hacer mirando la uña por debajo. El faldón debe de ser muy delgadito, lo que te tendría como de grosor una tarjeta de crédito, eso es lo que debe de medir tu faldón máximo, ya que esta punta precisamente se caracteriza porque cuando la ves de frente se ve muy estilizada, muy angosta. Si tú no revisas el grosor de tus faldones y te llegan a quedar bastante gruesos, esto va a hacer que la uña se vea mucho más ancha de lo que tú la necesitas. Una vez que terminamos de limar vamos a retirar el polvo con un bledo y vamos a limpiar posteriormente con una gasita y synergy wipe por arriba y también por debajo de la uña. El siguiente paso es aplicar una capa de protein bond, lo que nos va a ayudar como adherente y también como antihongos antes de colocar el gel painting con el que vamos a dar color a la uña. Aplicamos esta capa y enseguida podemos proseguir a colocar el color. Una vez que tenemos colocada la capa de protein bond por toda la superficie, el gel painting que vamos a utilizar es en un color azul y también en color negro. El color azul lo estoy colocando con el pincel master gel, únicamente del lado izquierdo de la uña, abarcando todo el largo por la mitad y del lado derecho voy a estar aplicando el color negro con el mismo pincel. También voy a difuminar en medio de los dos colores para que no se note una línea marcada y se vea como pasa de azul a negro de una manera degradada. Esto también lo hago con el mismo pincel. Este producto a mí me gusta muchísimo desde que lo sacaron porque es un producto muy pigmentado. Aquí la capa que yo estoy aplicando es súper súper delgadita y prácticamente el color ya se ve bastante lisito, no se ve transparentoso y también me gusta mucho que es muy fácil de difuminar. Incluso es más fácil que los esmaltes semipermanentes. Además de que el color permanece intacto desde que lo aplicas hasta que haces el retirado de las uñas. Prácticamente puedes llevar las uñas con esta técnica un mes y se van a seguir viendo exactamente igual que el primer día. Una vez que tengas ya difuminado tu color como tú lo decidiste, metemos a curar la lámpara por 30 segundos. Al sacar de lámpara vamos a repetir el mismo procedimiento con los mismos colores y en esta ocasión debes de asegurarte que el difuminado sea lo más perfecto posible, ya que va a ser la última capa de color que coloquemos y es lo que se va a ver al final. Otra ventaja de trabajar los difuminados con el gel painting es que puedes ir corrigiendo el color cada que tú lo desees. Por ejemplo, yo aquí coloqué azul y negro. El color negro si te das cuenta ya está abarcando mucho más de la mitad de la uña y yo no quiero que el azul desaparezca por completo. Entonces simplemente voy agregando más cantidad de gel painting en azul hasta que logre la intensidad que yo quiero en la zona central de la uña. Si yo quisiera colocar cualquier otro color que no fuera negro y azul también lo puedo hacer y el gel me lo permite perfectamente, no batallas para nada. Ahora, una vez que ya curamos la segunda capa, al sacar vamos a colocar nuestro gel de lámpara. Puedes utilizar tanto el gel para acrílico como el gel que utilizas para los esmaltes semipermanentes y curamos de nuevo 30 segundos. Al sacar de nuevo de lámpara vamos a comenzar a volver mate nuestra aplicación y te recomiendo que lo hagas con la lima spongy 180 o con la lima lacquer pro 240, ya que estas son más suaves y te van a dejar un pulido lo más perfecto posible. Vamos a retirar el exceso de polvo y limpiamos con una gacita y synergy wipe. Vamos a trabajar una flor en one stroke que es como de nivel básico para principiantes y lo que vamos a hacer es colocar en un vidrio pintura blanca acrílica y pintura acrílica también en color azul. Esta pintura la debemos de diluir con agua y de preferencia que sea agua purificada y la consistencia que debes de dejar al mezclar el agua con la pintura debe de ser una consistencia más líquida, siempre y cuando cheques que no se quede la pintura muy transparente, se debe de seguir viendo muy pigmentada pero se debe de sentir un poquito más líquida. Puedes descargar en el vidrio como yo lo hice o también puedes descargar en tu mano o si tienes guantes también puedes hacerlo colocándote el guante y descargando la pintura sobre él. De esta manera podrás lograr difuminado entre los dos colores. Como puedes ver de un lado yo cargué pintura acrílica blanca y del otro lado azul y al descargar se pudo difuminar perfectamente un color con el otro. Ahora, como puedes ver para realizar un pétalo yo no lo hago de un solo trazo, lo que voy haciendo es trabajar pequeñas secciones y de esta manera voy formando. Ahora, también puedes colocar dos marcas como lo puedes ver aquí y guiarte con esas marcas para que te delimiten hasta dónde debe de llegar el pétalo que quieres trabajar. De esta manera si tú quieres lograr únicamente tres pétalos como yo pues vas a poder definirlo perfectamente o si quieres lograr cuatro o cinco pero es una forma en que te puede ayudar o facilitar el trabajo. Una vez que realizas la primer capa tienes que volver a colocar una segunda capa de color para que quede completamente saturado el pigmento y no se vean transparentosos los pétalos. Entonces lo que vas a hacer es repetir la misma operación y vas a comenzar a pasar de nuevo el pincel por los pétalos anteriores. Es muy importante que cuides que el pétalo o la primer capa mejor dicho que colocaste ya esté completamente seca cuando vayas a colocar la segunda capa ya que si no te puedes llegar a traer un poquito de la primera capa de color que habías puesto si aún está fresca. Ahora con el color más oscuro voy a comenzar a rellenar el centro de la flor y voy a esperar a que seque también por completo para continuar trabajando una segunda capa de pétalos más pequeñitos. Una vez secos voy a comenzar a trabajar como te comentaba los pétalos más pequeños y de igual manera hago las dos marcas para que me delimite el tamaño del pétalo que yo necesito colocar aquí. Como puedes ver prácticamente trabajo recargando más la parte blanca o donde está la pintura blanca en el pincel y no por completo. A veces un error que tenemos al ser principiantes es que queremos apoyar todo el pincel sobre la superficie de la uña y por eso nos queda como batido y no nos permite controlar perfectamente los trazos. Entonces trabaja más recargándote siempre en el color más claro y ve haciéndolo a suaves toques sobre la superficie de la uña para que puedas ir controlando mucho mejor los pétalos. La técnica de One Stroke es como la de tercera dimensión o como la de estructura. Son técnicas que se sintieran un poco difíciles al momento de trabajar cuando somos principiantes pero la realidad es que es práctica únicamente es práctica y obviamente que te expliquen la técnica adecuada pero si tienes una buena maestra que te explique correctamente va a ser muy fácil que con la pura práctica tú puedas llegar a lograr hacer flores muy bonitas. Ahora voy a comenzar a trabajar con la misma pintura acrílica pero con un pincel liner, unos pequeños trazos en forma de garigol y unas comillas. Esto lo voy a hacer en este momento ya que después voy a trabajar con un gel painting de color blanco que va a quedar en una tonalidad blanca mucho más intensa. Aquí tú ve guiándote con las partes que tú veas que quedan un poquito más solas o que les hace falta un poco de detalle tú ve agregando decoración donde creas que se va a ver bonita e intenta cargar todo más hacia la derecha que parezca una guía con la flor y los garigoles. En el centro de la flor voy a colocar únicamente unos puntitos muy pequeños con la misma pintura. Y por último voy a agregar un poquito de definición y de textura delineando muy suavemente los pétalos por toda la orilla pero sin llegar al centro de la flor, únicamente donde hay más color blanco. Esto le va a aportar luz a cada uno de los pétalos pero posteriormente voy a colocar también gel painting en esa zona para delinear perfectamente. Ahorita únicamente lo que estoy haciendo es definir y al agregar unas líneas desde la silueta hacia adentro del pétalo voy a agregar textura que no se va a tapar por completo cuando aplique el gel painting. Se va a seguir viendo pero va a ser de una manera muy suave pero va a hacer que la flor se vea como más real y mucho más bonita. Si tú sientes que al momento de trabajar los delineados o cualquier trazo el pincel como que no desliza puede ser que le esté faltando agua a la pintura, ok? Nada más agrégale un poquito más y listo. Ahora una vez que esté seca la pintura vamos a aplicar nuestro gel para acrílico o nuestro gel que utilizamos para los esmaltes semipermanentes y metemos a la lámpara por 30 segundos. Al sacar vamos a comenzar a delinear ahora sí un poquito más grueso con gel painting de color blanco y también vamos a jalar unas ligeras líneas hacia el centro del pétalo. Trata de hacerlas muy delgaditas para que al final el resultado se vea mucho más profesional. Es importante que practiques lo que son los delineados en una hoja. Puede ser una hoja negra, es lo que yo siempre les pido a mis alumnas para que puedan trabajar este tipo de trazos. Hojas negras que parecieran como las de máquina y de esta manera puedes comenzar a practicar líneas, garigoles, letras, números. Esto te va a ayudar a que al momento de trabajar en la uña sea mucho más fácil. Ahora, sobre estos trazos yo voy a espolvorear también glitter tradicional. El glitter tradicional se caracteriza por no tener un color definido, no se ve rosa, no se ve morado, se ve como blanco pero tiene destellos tornasolados. Puede dar destellos en azul, en morado, lilas, rosas, amarillos pero muy tenues, muy ligeritos, entonces le va a aportar como un efecto de azúcar a los trazos que estoy realizando con el painting muy bonito, sin que se vea sobrecargada la uña. Voy a comenzar a aplicar un poquito más de trazos que son como unas comillas y en las cuales después jalo hacia el frente para que se vean como hojas. Estos trazos los tienes que meter a curar a lámpara hasta después de haber aplicado el glitter o de haber espolvoreado el glitter. Otro consejo que te puedo dar es que como puedes ver aquí, si el trazo no te quedó tan delgado o tan definido como tú lo querías, como todavía no lo hemos metido a curar a lámpara, lo puedes perfeccionar con ayuda del pincel para gel y también con ayuda de Synergy Wipe. De esta manera tú puedes ir colocando los trazos y perfeccionándolos cada que tú lo desees y no se va a notar que lo hiciste. Si llegas a utilizar tu pincel para corregir algún trazo, es importante que antes de guardarlo lo limpies con una gasita y Synergy Wipe. Los pinceles, aunque tengan gel y no se metan a la lámpara, se pueden llegar a ser duros si es que les da la luz de la lámpara de tu mesa por muchas horas o si queda junto a un lugar donde le llegue a darle como la resolana del sol, etcétera. Entonces siempre trata de guardarlos perfectamente limpios. Ahora en la parte superior cerca de la cutícula voy a dibujar un arito y dentro de este voy a dibujar otro arito más pequeño. Una vez que tengo realizado esto voy a colocar unos pequeños puntitos para trabajarlos como conexión entre las guías y los garigoles. Y por último voy a comenzar ahora sí a espolvorear el glitter tradicional con ayuda del empujador de cutícula. Intenta dejar caer de a poco el glitter y no una cantidad muy grande para evitar que los trazos se lleguen a volver gruesos o se deformen. Y metemos a curar a lámpara por un minuto y medio. Al sacar de lámpara retiramos el exceso con un bledo y listo. El efecto azucarado que te queda en los delineados de la flor donde espolvoreaste el glitter puede durar de 15 días a un mes dependiendo el cuidado que le dé la persona a las uñas. Por último me gustaría que me dejaras saber en los comentarios de qué ciudad o de qué país me ves y qué es lo que se utiliza más de donde tú eres el acrílico o el gel y si las uñas son cortas o son largas. Y pues nada nos vemos en el próximo vídeo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.